Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Ahora les voy a hablar sobre el efecto Doppler. Este es un tema muy importante dentro de la física, ya que explica definiciones y conceptos como son la onda, la frecuencia y el sonido. El efecto Doppler es una herramienta muy importante para desarrollar nuevas teorías científicas en la física. El efecto Doppler es un fenómeno físico que determina los procesos que existen con el sonido y la onda en un determinado lugar. Mediante el cambio de frecuencia que tenga el observador al momento de presenciar el sonido en un sitio en específico. Los científicos utilizan el efecto Doppler para la investigación científica de las ondas en el universo, además que sirve para analizar la velocidad del sonido en el espacio. El efecto Doppler explica los fenómenos que pasan con el sonido en un determinado lugar o sitio. Un ejemplo claro es cuando una ambulancia está cerca de una persona. La ambulancia empieza a emitir un sonido y al momento de alejarse de la persona empieza a existir un cambio de la frecuencia de la onda y el sonido. Cuando la persona estaba cerca de la ambulancia escuchaba algo distinto a lo que cuando la ambulancia se alejaba. Estos son los cambios de frecuencias que tiene el sonido, ya que al igual que la luz, el sonido también viaja a través del tiempo. Además que el efecto Doppler sostiene que el sonido es algo importante para que exista un mejor funcionamiento con los objetos específicamente con la materia en el universo. Dentro de la física, el efecto Doppler es uno de los temas más importantes para comprender la frecuencia, la onda y el sonido. Universalmente, al momento de hacer ejercicios, ejemplos, investigaciones sobre el efecto Doppler, siempre se van a utilizar dos objetos. El primero es conocido como la ambulancia. El segundo es el humano. Estos dos objetos siempre van a estar presentes al momento de realizar un ejercicio o un ejemplo sobre el efecto Doppler. Además que el efecto Doppler también define algunos conceptos científicos importantes, como es el caso de la frecuencia de onda. Además que el efecto Doppler científicamente se lo representa de la siguiente manera. El sonido comienza a partir de la materia. Se destruye con la energía. Y acaba siendo como partícula. Así se lo representa al efecto Doppler según la ciencia. Y estos dos objetos son fundamentales para realizar investigaciones sobre este tema científico. Dentro de la física, también se dice que la onda y el sonido puede variar dependiendo la posición que estese el humano con respecto a la ambulancia. El efecto Doppler es utilizado en lógica, matemática y física. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en otro video de este canal. ¡Gracias!